Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat de Politécnica de València y vamos a ver en este objeto de aprendizaje los toques manuales de campanas y la protección como bien de interés cultural. Para ello vamos a desarrollar el siguiente objetivo que es explicar la protección de los toques manuales de campana tras ser declarados como bien de interés cultural por la normativa. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, vamos a ver el objeto, vamos a explicar las razones por la declaración como bien de interés cultural, las medidas de protección que se establecen, el ámbito espacial y el ámbito temporal aplicable. La primera pregunta que nos planteamos es si los toques manuales de las campanas de las iglesias pueden ser protegidos. Es decir, tenemos que diferenciar por un lado lo que son toques electrificados y lo que son los toques que realizan los campaneros en determinados acontecimientos. Pues la pregunta, si tuviese una contestación positiva, es cómo se podría realizar dicha protección y si es susceptible de que un toque manual de campana puede ser declarado como bien de interés cultural, por supuesto de carácter inmaterial, porque es un bien denominado intangible. Pues la respuesta a todas estas preguntas es positiva, los toques manuales, es decir, a diferencia de los electrificados que no estarán protegidos, sí que se pueden proteger y la protección se realiza mediante la declaración como bien de interés cultural inmaterial de los toques manuales. Actualmente se han protegido determinados toques manuales de determinados lugares, que vamos a ver a continuación, y se han declarado como BIC, bien de interés cultural inmaterial, y se les ha aplicado la ley del patrimonio cultural valenciano del año 1998. Esta declaración tiene como objeto, este bien de interés cultural inmaterial, los toques manuales de campanas de determinados lugares. Se han declarado los toques manuales de campanas de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Albaida, también el campanar de la Villa de Castellón de la Plana, y la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de Segorbe, y aquí en Valencia, pues se han declarado como bienes de interés cultural inmaterial los toques manuales de campana de la catedral de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Valencia, que es el nombre completo que recibe la catedral. Solamente, como podéis ver, se han declarado como bien de interés cultural inmaterial los toques de estos lugares, de estas iglesias. Entonces, los demás no están protegidos y no se han reconocido como bienes de interés cultural inmaterial. ¿Cuáles han sido las razones para que se declaren como bien de interés cultural? Pues primero tenemos que tener en cuenta que se trata de un patrimonio inmaterial e intangible, no lo podemos tocar, lo podemos escuchar, y sobre todo hay que tener en cuenta que la campana, el toque, se ha utilizado a lo largo de los tiempos como en vehículo de comunicación con el pueblo, con la comunidad. Hay que tener presente que la campana está integrada dentro de un bien inmueble, que es un edificio, que en este caso puede ser una iglesia o una catedral, y el contenedor de donde se contiene la campana resulta ya por sí mismo un patrimonio monumental. Otro de los aspectos es que la actividad que se realiza al toque manual de la campana es público durante la ejecución de los toques y hay una persona que está realizando ese toque, que da una impronta personal al toque que se está realizando. Ya puede ser toque de difuntos, toque a vísperas, etc. Es una manifestación de carácter artístico, tradicional y que además lleva una técnica específica para dicho toque a través de lo que se nomina la consueta. Las medidas de protección que se establecen en la legislación y sobre todo en la declaración del toque manual de campana como bien de interés cultural y material se ha traducido en la necesidad de pervivencia de esa manifestación cultural para evitar que se pierda el valor tradicional y sobre todo para la protección de las instalaciones donde se encuentran las campanas para que sean mantenidas en el tiempo la pervivencia de ese uso, sobre todo porque se realizan toques diarios, festivos, de difuntos o incluso para conciertos extraordinarios. El ámbito espacial, es decir, el lugar que abarca la protección de la declaración como bien de interés cultural y material es el paisaje sonoro de las ciudades de Albaida, Castellón de la Plana, Segorbe y Valencia, es decir, en torno a los campanarios señalados y solamente a ellos, aquel territorio hasta donde alcanza el sonido de las campanas, que están impulsados de forma manual, no electrificada, lo que es el toque tradicional. Y sobre todo el ámbito de carácter temporal, es decir, durante el periodo que abarca es tanto el ciclo anual ordinario como también las excepciones que se establecen en la consueta, que es una especie de partitura de los toques de la campana, y tanto los toques pueden ser los festivos, toques extraordinarios, o los toques de difuntes, pues por ejemplo, para alguna festividad extraordinaria, puede ser el corpus, puede ser el día de la virgen, etc. Las conclusiones a las que llegamos del estudio de este objeto de aprendizaje es que la declaración como bien de interés cultural y material de los toques no abarca todos los toques manuales de campana que se realizan, pues por ejemplo, en la iglesia de San Valero de Ruzafa se realizan toques manuales, pero no están protegidos. Hay que diferenciar de forma específica entre los toques manuales y los toques electrificados, que no están protegidos en ningún caso, la importancia del campanero como ejecutor de los toques, y la protección que se aplica a la campana, a lo que es el edificio, lo que es el ámbito espacial y temporal. Aquí tenéis el enlace al decreto que declara como bien de interés cultural y material los toques manuales de las campanas que hemos estado analizando, que es a través del decreto del año 2013 de la Generalitat del Consejo para esa protección específica. Y luego también, si queréis tener más información, un artículo en abierto en la revista Culturas de Polypapers de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, que es la protección del paisaje sonoro, los toques manuales de campanas y su declaración como bien de interés cultural. Espero que estas breves explicaciones hayan resultado útiles para que podáis conocer la protección como bien de interés cultural y material de los toques manuales de campana y los diferenciales de los toques electrificados que no están protegidos. Gracias por vuestra atención.